... Nuestro primer hackatón, que es un hackatón, es mucha gente de la tecnología, muchos jóvenes que vienen a tratar de aportar soluciones a problemas que nosotros como municipio planteamos. Son eventos en el cual uno invita a toda la comunidad, a los vecinos, comunidad académica, todos los que tengan interés en colaborar trayendo ideas o desarrollando ideas. Los hackatón siempre son buenos, fomentan a los vecinos y además curiosos y gente que tenga ganas de hacer algo, venir y tratar de dar una solución innovadora a problemas comunes. Hoy estamos presentando acá Mi Barrio, Mi Barrio es una aplicación que se puede bajar para cualquier celular de manera gratuita, es una herramienta que te permite saber nuestra agenda cultural, te permite además avisarnos si hay un semáforo que no anda, una luz que no anda, todo eso alimenta nuestro contact center, el 147. Eso es aprovechar los ojos del vecino para gestionar mejor.